Muy buenas a todos, soy Cobra y estamos una vez más en Valkant. Bueno, vamos a acabar con las hordas del caos. Que de momento solo están saliendo los... No están saliendo en ningún capítulo específico, es como muy genérico. Lo menos genérico soy yo, que soy un ultramarino. Es como muy mainstayn. Demonios, sí que están saliendo de todos los... De todos los bandos de... De todos los capítulos. Pero que no te aparece de repente un mil hijos, un... ¿San lobos de la noche? Uno. Es que ya no me acuerdo, eh. La verdad es que el mundo de Warhammer... O estás... Siempre ahí mirando y formando te y tal. O cuando llevas un par de años sin mirar nada, ha cambiado todo. Me acuerdo cuando... Me acuerdo cuando... La caída de Cadia. Yo tengo unos cuantos... Unas cuantas escuadras de... De Guardia Imperial. Bueno, tengo fuerte en general, y tengo... Askin y Ocretes, y tengo de todo. Pero luego... Mi ejército de lobos, de lobos espaciales, descatalogaron un huevo de unidades. Han sacado un huevo nuevas. Me acuerdo en la época que no había... Guardia montada... Ni nada, que te comprabas lobos del fantasy. Ahora sí. O meternos ahí en las escuadras. No soy un fanático, pero es un mundo que siempre me ha gustado. Maldito el día en que me lo enseñaron. Porque yo, en cuanto me emociono por algo que me gusta... Te rocho. No tiene ninguna distinción de ningún capítulo. Aparentemente. Te tope de todo. Por aquí por donde he venido. Ya la lámpara tiene... No, tiene el símbolo del caos. Pero no es la forma. A ver, ¿para dónde voy? ¿Servocráneo? Volví a ver un botón que te dije... Por aquí. Por allí. Como que te marcas una línea o tener un... Tanta tecnología que tengo metida en el cuerpo. Y no me han metido... Una brújula de nada. ¿Ha aparecido aquí? ¿Por qué hay que venir por aquí? No. Porque le ha salido de... Son sus invisibles pelotas. Ahí estamos. Vamos. Vamos a reservarlo un poco, por si acaso. No me dispares, cabronazo. 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 No me dispares, cargo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No voy a saltar. Por ahí, que me caigo. a ver a speedruns de este juego a ver que esto muchas veces es simplemente acabar con la oleada y eso suele que te retrasa un huevo yo lo estaba esperando pero no lo he visto girar la esquina yo voy a apuestar un secreto por ahí como no lo hagas bien te caes ya que se ve el sprite desde arriba no te ha pensado para que puedas subir si verdad con tu tía no sé de dónde he disparado no sé dónde dirigirme está pensando me la estoy jugando no todas las puertas cerradas era llegar aquí y matar a estos y volver o queda alguien por matar o por aquí no había ni venido por aquí sí ser bocráneo seguro que no hay alguna tecla que te indique el camino por nada tendría alto el sentido del mundo que salga pero venga te sigo venga no sepa dónde tengo que ir entrada vale y dónde está la entrada ahí no voy a llegar verdad ole por esto no cuenta como que me haya ayudado vale vale eso me bendice el arma no sé qué es la estufita del caos es que ese ruido lo hace el serbo cráneo y me pienso que es un enemigo está saliéndome por la espalda cabrón en verdad está así súper rojo puedo serme un pelín el brillo que ya me lo subí porque si no luego en en youtube no sé una mierda pero está ya en verdad yo lo veo súper brillante porque ajustarlo hasta que la cadena más oscura apenas sea visible y está bastante visible pero si no algo así puede estar súper oscuro y ahora lo veo un poquito brillante pero bueno digo escucho un exterminador o un demonio gordo al menos este juego es más realista que un juego que había de disparos de de warhammer ya lo he exterminado si es que lo he escuchado era un Tau matando marines vale que los Tau tienen una potencia de fuego interesante pero cargándose marines no sé si lo llega a jugar o puede solo un poco podríamos mirarlo voy a buscar de hecho como se llama mira así un shooter en tercera persona fire warrior fire warrior no me suena pero puede ser que sea ese no este es el de un DLC perfecto fire warrior puede ser que sea este por hammer 40.000 fire warrior o sea guerrero del juego es un Tau que va por ahí matando todo que mata que mata marines bueno dejemoslo que no fue la mejor creación de quien lo saque si aunque los videojuegos no se dan de bien hueso sobrecalentada no se dan de bien hueso no se dan de bien me ponen un minimapa con puntitos rojos un radar algo que me ayude a identificar a donde debo ir y a un 9 no se gana el 10 porque es un ultramarín y no un lobo espacial que si no se va al pie solo no se come si no para nada si joder por quedarme a ver hostia campeón uy en algún sitio estaba el escudo que no lo he cogido antes pero bueno no lo he cogido antes no lo he cogido antes ah, que me he quedado pillado qué cabronazo escucho otra vez pisaba bordas de dos granadas te cargas un exterminador eso no te lo crees ni tú ya tienes que tener una suerte que flipas y sacar un 7 en los dados a ver, ¿hacia dónde? no sé a dónde coño ir no, ¿verdad? por aquí es por donde he venido ya que he subido he mirado a ver si había algo de escudo por ahí pero no eso me pasa por ir corriendo para adelante sin mirar y presuponiendo a dónde voy va el camino a ver por favor podéis indicarme es que al igual sí que tengo que subir ya y estoy retrasado y me estoy quedando aquí y tengo que volver para atrás y ya con la llave esta que he conseguido podría ser podría ser voy a saber por dónde subir no lo tengo tan claro acabo de venir de ahí pero vale pero es que está roja esa zona eso no significa que aún siga habiendo enemigos yo no entiendo esta jugada hostia no he metido granadas cabrón coño por un momento no me había visto ya ahí hay un poco de escudito por favor estoy aquí en las últimas no voy a abrirlo aún porque si no capaz que luego no encuentro este sitio voy a rapiñar ¿quieren una oportunidad de esconder secretos en este juego? voy a tener que meterme yo a game designer lo que sea game level designer bueno bueno estamos bien experimentos senos también podrían haber metido otras lanzas unos orcos unos tiranidos hubiera entrado si no ¿qué cojones? ¿qué cojones? estoy mirando esto por favor hostia en un momento me han calentado el morro que no se eche eso joder me salen por el culo i probé os es a PUSH ¿Qué es lo que está pasando? me he escuchado pisar detrás de mí pero no me he visto tan así me están dejando no sé qué es esto normalmente no me gustan las armas pesadas pero es un devastador muy interesante es que no sé qué es eso, la disformidad en general son grietas de la disformidad va a parecer un demonio tocho tocho príncipe demonio me he hecho pasearme para coger mi vida y escudo hay momentos que no sé por dónde he pasado por dónde no esto es zona tocha de voz ¿dónde sales? laguna de biblioteca estoy equivocado, perdón ostia ostia que me salen en la cara, ¿pero qué es esto? joder como me lo he comido no 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 he visto uno pasarse por aquí un cultista esos que momento eh ha grabado no sé tú vamos a suponer que así o tú se bajó no había nadie mal he escuchado cabrón es que me gusta más el voltar normal pero sí que para estos enemigos me cago más interesante el pesado el de plasma también pero como tiene área y si se acergan mucho me lo como yo por aquí es donde venid verdad o no no sé si venía por aquí porque que esté esto aquí sin cogerme es pista sí sí que venía por aquí ascensor lo que os he dicho esto es como grieta de la difumidad sí 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 estamos en buen camino ahí estamos esto no estaba antes ¿por qué levanté las manos? como que rendí y luego me agrifo cabrones sucias ratas herejes tendríais que ser la luz del emperador os purificará ya se me está yendo a flapa en verdad todos los marines son unos fanáticos eh o de su primarca o del emperador son unos fanáticos putos locos chiflados y como te salgas un poco de las escrituras y demás pues es un un hereje tú también y a exterminar típico a las sectas estamos estamos ya está todo corrupto esperas tú me ha salido un pedazo de cacho de trozo de boss a ver estoy a tope por aquí he venido la verdad la verdad me perdí que muchas veces es simplemente que estoy ciego y no sé a dónde tengo que ir vale es aquí caminito de vida de armadura voy a decir esto también parece la escena de un jefe pero aquí ya no no sé todo parece la escena vale hostia es el lannis ¿no? no es lannis Zins para jugarlo el pájaro era Zins creo hostia puta si creo que Zins el de la transformación luego Slannis era el de la lujuria los jugadores van a ver demasiado por culo pues al final sí que están los grandes demonios pero así tan pronto yo he puesto primero un señor del caos un príncipe demonio directamente uno de los dioses yo me he quitado los pequeñitos no me lo puedo cargar así tiene demasiada vida oye estoy ocupado por favor tu falta de respeto es esta yo aquí aprovechándome el bug y tú jodiendo vamos a a recargar un poco cargando la gente por aquí con un poco de munición un poco de granadas seguramente me lo podía haber cargado incluso seguro que tiene algún logro o algo cargándolo así de rápido o antes de según que oleada o yo que sé no sé a 100 me matan por hacer el tonto cuando me lo podría haber pasado ya hostia me has quemado ¿no? hijo de perro no sé no sé pero no sé sólo con a 100 no explora la mayoría la la no que estoy loco pero no tanto que me estás a tomar por culo a tomar por culo puto demonio de los huevos que soy un veterano nadie te ha pensado has visto mi casco blanco con los laureles es que soy un puto veterano y todos los sellos de pureza de gringo eh convertido en carne picada para que para que putos demonios grandes demonios a mi arreglo compadre cosita y si me indican la salida por favor quiero marcharme salida oculta son ausentes dos planos salida oculta salida oculta identificado munición me parece bien aquí está me cago con la leche acostado a ver bueno pues o sea llevaremos más o menos un cuarto del juego porque se ha salido ya eh zins son cuatro dioses que no es que al final me sale abaddon aunque abaddon es un primarca no un dios pero bueno el caso es me doy por satisfecho hemos matado a un gran demonio al señor demonio de la transformación ya está así que cuantos marines ellos solo pueden atribuirse ese mérito los cojones ala que la gloria de ese emperador os guarde hasta el siguiente vídeo hasta el siguiente vídeo